Fue porque no ardes que no te veo Fue montar el drama al tinte del pelo Fue que no me sale y tú no te atreves Fue el final de mierda de aquella serie Fue la gata cómplice en el tejado Fue yo no te araño si me haces caso Fue la risa plena de aquella foto Fue que al repetirla ya éramos otros Y fue lo que te debo y lo que me debes Y fue combate nulo en cuatro paredes Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mi quien me entiende Fue silencio a gritos el dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue el numero puesto en aquel bolsillo Fue el principio al juego de aquellos niños Fue la risa tonta de los amantes Ojalá pudiera ser como antes Fue que en la terraza tomando el sol Se cubrió de hielo mi corazón Fue que mi guitarra también sabía Que si te nombraba a mi me dolía Y fue creer que el tiempo lo arreglaría Y fue porque ante todo yo te quería Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mi quien me entiende Fue el silencio a gritos el dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue la firma del beso sin un contrato Fueron las mentiras en los zapatos Fue que el oleaje que en su deriva Por más que no quiera romper la orilla Y fue que no podía y quería hacerlo Y fue que tú sentías que estaba muerto Y fue que si soñando abría la sala Era porque en el sueño tú siempre estabas Fue la botella abierta cerrando heridas Fue beber de tus labios la vida misma Fue los dos en el coche sin un destino Tratando de encontrarnos por el camino Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mi quien me entiende Fue el silencio a gritos del dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue, amor, amor Y fue, amor Y fue Y fue Y fue Y fue Y fue Fue sentirme solo estando contigo